Como Iglesia de Ocesana hemos querido iniciar un camino, un recorrido, un trayecto de repensarnos como Iglesia, de relanzar lo esencial de la vida de la Iglesia, que es evangelizar, que es testimoniar el Evangelio de Jesucristo, la persona de Jesucristo como servidora de la humanidad, de los hombres y mujeres de este tiempo. Y entonces hemos iniciado un proceso con un encuentro con delegados de las parroquias, de los movimientos, de los grupos, de las asociaciones de la Iglesia, de la Iglesia de Ocesana, para ir explicitando un pequeño documento de reflexión, de diálogo, de escucha fundamentalmente, a los fines precisamente, yo digo esto, de revitalizar esta dimensión evangelizadora y de servicio que la Iglesia tiene en este tiempo concreto, complejo, difícil, nuevas realidades, nuevo mundo, nuevas subjetividades. El Papa Benedicto siempre yo recuerdo decir una expresión muy interesante, ¿no? Este tiempo genera una profunda mutación antropológica, decía el Papa, ¿no? Es decir, hay un nuevo hombre, una nueva mujer, ¿no? Una nueva humanidad que surge, y la Iglesia, si no se repiensa en su método, en su ardor, en su expresión, por ahí corremos el riesgo de hablarle a un hombre y mujer que no existen con un lenguaje que no entienden, ¿no? Entonces, le de un poquito esto, ¿no? Y hacerlo juntos, porque no hay una burguesía intelectual, espiritual, iluminada dentro de la vida de la Iglesia que puede orientar un rumbo, ¿no? Sino que ese discernimiento para repensarnos y relanzarnos tiene que ser comunitario, ¿no? La Iglesia es eso, es un misterio de comunión, de participación, de misión compartida, y queremos iniciar ese proceso en nuestra Iglesia diosesana acompañando un llamado que el Papa ha hecho a la vida de la Iglesia universal para en el 2023 celebrar un sínodo con esta temática, ¿no? Y el Papa ha querido que haya un proceso particular, no solamente un encuentro de obispos, sino, como habitualmente son los sínodos, sino que en el proceso se escucha a todo el pueblo de Dios.